Compartimos ahora estas otras noticias del país. Citan a un juez por la limpieza del riachuelo. El juez federal de Quilmes, Luis Armella, está acusado de presuntas irregularidades mientras tuvo bajo su órbita el monitoreo del saneamiento de la cuenca. Deberá presentarse ante el Consejo de la Magistratura para explicar si favoreció o no a empresas vinculadas con familiares en la contratación de obras. Crecerá la venta de juguetes por el Día del Niño. Las cámaras del sector estiman que las compras son impulsadas por los planes de financiación, como el Ahora 12, y destacan un incremento en las operaciones online. Aseguran que la mitad de los juguetes que salieron al mercado son de fabricación nacional. Debate en la sindicalización de la policía. Las audiencias se realizan en la Corte Suprema de Justicia y participan representantes gremiales de la oposición y del gobierno nacional. El oficialismo se opone al proyecto. El diputado del Frente Renovador Facundo Moyano defendió la iniciativa. Perpetua para un exdirigente camionero. Se trata de Alejandro José Lázaro, condenado como uno de los ideólogos del crimen de Abel Verois, líder del gremio asesinado a tiros y puñaladas en noviembre de 2007 en la ciudad de Rosario. Fue apresado en la ciudad santafesina de Pérez.